Así es, Moni, muchas gracias. Y es que solo quien tiene una mascota sabe el amor y cariño que recibe de esta. Por eso estamos en compañía de Carolina Ramírez de la Fundación El Gatio para hablarnos del tema de la adopción. Carolina, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Carolina, ¿cuál es la diferencia entre comprar y adoptar una mascota? Bueno, cuando tú compras una mascota, primero estás ayudando a un negocio, a negociar con la vida y a que muchas personas se lucren y los traten mal porque realmente los tratan como un negocio. Cuando tú adoptas, le cambias la vida a un ser, a un ser que te lo va a devolver con amor, con lealtad. Es algo que no te vas a arrepentir, que hay momentos chistosos, lindos, malos, como todo, porque son seres vivos, pero es algo que nunca va a pagar la plata, o sea, tener un animal y salvarle la vida, rescatarlo y cambiarle la vida. Es algo invaluable totalmente. Me estabas contando que la fundación está a cargo de dos mujeres profesionales, tú y una compañera, decidieron retirarse, no ejercer su profesión, sino dedicarse a la fundación. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotras somos dos amigas diseñadoras, Mónica es mi socia y las dos, por cuestiones de la vida, tuvimos nuestros gatos y decidimos montar esto como un proyecto de vida, defenderlos. Somos diseñadoras, como les decía, pero no ejercemos la profesión, pero nos dedicamos a diseñar muchas cosas para los gatos, para que sea un proyecto autosostenible. Pero sí, dejamos todo por ellos, nos convertimos como en sus mamás hasta que una familia los adopta y se convierten ya en sus papás por siempre. ¿De dónde tienen los gatos? ¿Los recogen de la calle, de otras personas que ya no los quieren tener? ¿Cómo consiguen los gatos? ¿Y qué requisitos tiene que tener una persona para poder adoptar un gato? Bueno, a la fundación llegan de muchas maneras, muchas familias que los abandonan, nosotras mismas nos encontramos o ya esto es una red y entre muchas fundaciones nos ayudamos. Lo rehabilitamos, les prestamos los servicios que se necesiten, veterinarios que nos ayudan. Y ya cuando están listos, bueno, la familia que quiera adoptar, en la mayoría de fundaciones, pero en el gatio, tienen que pasar por un proceso muy riguroso que tienen enviar un formulario, por ejemplo, de adopción, donde ellos los conocemos un poco más, los citamos a una entrevista, conocemos a toda la familia, luego otra cita para que ellos conozcan los gatos. ¿Cómo es el cambio que ustedes han experimentado entre esas familias que tienen niños antes y después de tener una mascota? Es lo mejor, hay muchas familias que llegan con un estigma de, no sé, de gatos, no me gustan mucho, pero quiero esto, sobre todo para los niños. Les explicamos obviamente que es un proceso totalmente serio, que no es una moda o que quiero hoy y ya mañana no. Y les cambia totalmente la vida. Los niños se vuelven muy responsables, aprenden qué es el valor de la vida, por pequeña que sea, que es nuestro, digamos que legado como personas que protegemos los animales, en general gatos y perros. Enseñar el valor de la vida y respetarla. ¿Los entregan vacunados esterilizados? ¿Cómo funciona? Los entregamos todos esterilizados, porque es lo más importante que trabajamos todos los grupos que nos dedicamos a esto, a esterilizar, porque tú esterilizas uno y salvas al año muchos gatos, 12 mil gatos en perros, son como 6 mil perros, son muchísimos los que se salvan esterilizando uno. Los entregamos vacunados, les hacemos pruebas de sangre, como para identificar algunos virus que hay en ciertas especies de animales, con sus desparasitantes, antipulgas, todo como debe ir un nuevo miembro de familia. ¿Se ha incrementado el número de adopciones? ¿Hace cuánto tienen ustedes la fundación? Nosotras trabajamos hace 5 años. ¿Y han visto el incremento de personas que han decidido adoptar? Mucho, afortunadamente, esto ha sido como una cultura que ha ido como creciendo y evolucionando. Muchos quienes nos dedicamos a esto vemos que cada vez es más como la afluencia, pero aún falta, aún falta muchísimo, mucha conciencia de las personas para que adopten y no compren, para que respeten a los animales, esterilicen a sus mascotas, que es lo más importante. Carolina, para aquellas personas quienes quieran recibir información, tienen una página de internet, un número telefónico, una página web. Nosotros tenemos la página web www.elgatio.org. Nos pueden contactar a info.elgatio.org. Gatio. El gato, sino gatio. Es como el patio de los gatos. Ese es como el nombre. Además, porque cuentan con hotel y con otros servicios adicionales. Y también pueden contactar, hay una fundación que también los encuentra como socio fiel y ellos también se dedican completamente a esta labor con perros, con gatos y ayudar a todas las personas que hacemos esto, los rescatistas, los animalistas, todo, todo es bienvenido, toda ayuda. Y todo cariño es bienvenido también. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias.